Listo, este es el formulario de derivadas, son estas tres fórmulas las básicas, que yo les estaba diciendo básicamente que esta es la notación, dx es la derivada con respecto a x, esto que está aquí es como este símbolo integral, aunque se ve así muy raro, lo único que quiere decir es que la derivada de esto, la derivada, todo esto es la derivada de una constante, la derivada de x y la derivada de x a la n, entonces que dice aquí que la derivada de una constante es, que la derivada de x es 1 y que la derivada de x a la n es n por x a la n menos 1, eso quiere decir que la derivada por ejemplo, si yo quiero la derivada de 100 va a ser 0, si yo quiero la derivada de un millón va a ser 0, si yo quiero la derivada de menos 200 va a ser 0, todas las derivadas van a ser iguales a 0, de números, la derivada de x siempre va a ser 1 y la derivada de x a la n va a ser esta, y la otra regla que ya la conocen por las integrales es esta, que cuando yo tengo una suma, que es todo esto es una suma, la derivada de u más v más w, pues la separo en tres derivadas, en la derivada de x, en la derivada de v y en la derivada de w y que cuando tengo yo la derivada de una constante por v, puedo sacar la constante de la derivada constante por la derivada de v, entonces les ponía yo este ejemplo ¿no? cuando yo tengo f de x es igual a 3x, bueno no 3x no, x más 6, si yo quiero su derivada acuérdense que si ustedes les ponen esta notación f de x, su derivada van a poner f' de x, la prima significa derivada ¿ok? su derivada va a ser f' de x y esto nada más es para el lado izquierdo de la igualdad, de este lado ya podemos usar esta notación ¿ok? entonces va a ser la derivada con respecto a x o la derivada de x más 6, o sea la derivada de f de x es la derivada de todo este lado ¿ok? y entonces ¿qué tenemos que hacer? pues nuestra fórmula dice que yo lo puedo separar en diferentes derivadas ¿no? la derivada de x más la derivada de 6 y ya con esto la derivada de x es 1 porque así es la fórmula y la derivada de 6 es 0 entonces f de prima de x o la derivada de f es igual a 1 y ya está ¿ok? esa es la derivada ¿cómo lo puedo hacer yo para que sea más rápido y no tenga que estar escribiendo todo esto? pues ya saber que se separen derivadas ¿no? por ejemplo la derivada de x más 6 ¿a qué va a ser igual? a la derivada de x ya brincándome este paso a la derivada de x más la derivada de 6 y yo sé que la derivada de x es 1 y que la derivada de 6 es 0 ¿ok? otra cosa todavía me puedo saltar un paso más ¿no? si yo quiero la derivada de x pues ¿qué es? yo sé que es la derivada de x y la derivada de x es 1 y sé que es la derivada de 6 y la derivada de 6 es 0 ¿ok? entonces ahí hay como tres formas de hacerlo ¿están de acuerdo hasta aquí? vamos a usar nuestra nueva fórmula derivada de x a la n por ejemplo si yo tengo f de x igual a ya ya no vamos a usar esta fórmula f de x es igual a x al cubo ¿cuál es la derivada de x al cubo? ok yo tengo x al cubo es como x a la n ¿no? porque esto es x y 3 es n entonces uso esta fórmula ¿no? entonces ¿cuál es la derivada de x al cubo? según la fórmula me dice que es n o sea 3 por x a la n menos 1 o sea a la 3 menos 1 o sea 3 por x al cuadrado eso es siguiendo la fórmula ¿no? hay otra forma más fácil en lo que lo podemos pensar ¿no? porque es que hacemos esto ¿no? x a la n bajo el 3 bajo el exponente por x y luego le pongo este exponente le resto 1 x a la 2 o el número anterior ¿no? 3x a la 2 ¿no? y así es más fácil ¿no? o sea todo viene de la fórmula pero hay formas como que más simples en las que podríamos llegar a pensarlo por ejemplo si yo tuviera f de x es igual a x a la 5 pues muy fácil ¿no? su derivada ¿cuánto va a ser? bajo el 5 y es x a la el número anterior sería 5 4 si yo tuviera f prima de x es igual a x a la 6 fácil ¿no? bajo el 6 6 por x a la 5 y ya ok somos poquitos les voy a preguntar a ver Davila este si yo tengo f de x es igual a la x a la 7 ¿cuál sería su derivada? sería igual a d entre d x ajá o saltemos no es saltemos no es eso y hagámoslo así ¿no? más directo o sea más directo me refiero a para que no tengan que escribir derivada con respecto a x de x a la 5 es igual a acuérdense que les di esta forma ¿no? si yo tengo f de x a la 8 yo sé que la derivada es la derivada de esto ¿no? y para sacar una derivada de exponencial bajo el número 8 luego pongo la x y luego el exponente es el número anterior a 8 o sea 7 así ya no tenemos que pensar en todo esto ¿no? esto sólo nos va a servir para leer el formulario ¿ok? no lo vamos a usar para resolver porque hay que notar muchas cosas y nos podemos hacer bolas ahora sí ¿cómo sería entonces la derivada de x a la 7? 7x a la 6 muy bien ok excelente bueno ya participó Arely ahora sí otra vez Davila este sería x a la 9 ¿cuál sería su derivada? sería 9x a la 8 excelente muy bien ahora cruz de la cruz ¿cuál sería la derivada de f de x es igual a x a la 13? sería 13x a la 12 13x a la ¿qué? 12 excelente Gil Crespo f de lo voy a escribir aquí f de x es igual a x a la 20 sería 20x a la 19 correcto y Jiménez Reyes f de x es igual a x a la 18 ¿su derivada sería? sería 18x a la 17 excelente entonces ya perfecto todos entendemos cómo funcionan estas derivadas ¿no? esto es fundamental y es la base de todo ¿ok? vamos a hacer nuevas derivadas ¿ok? entonces vamos a hacer unas nuevas derivadas antes de que aprendamos a usar el formulario así como aprendimos a usar el formulario de integrales profe me está fallando mucho el internet si me salgo luego me vuelvo a aceptar porfa sí claro entonces vamos a hacer esto ok una función un poquito más compleja si yo a esa exponencial le pongo 3 por x a la 2 bueno según nuestra fórmula dijimos ok si yo quiero su derivada ahora sí vamos a escribirlo completo ¿no? derivada de x es igual la derivada de 3x al cuadrado ¿no? y según esto sabemos que como es una constante la podemos sacar ¿no? de la derivada 3 por derivada de x al cuadrado y entonces puse 3 por derivada de x al cuadrado y entonces ¿yo qué voy a tener aquí? 3 va a multiplicar a la derivada de x al cuadrado que es 2 por x a la 1 y como x es 1 no se pone ¿no? y luego multiplico 3 por 2 y me queda 6x ¿no? ahí está la derivada es lo mismo lo único que agregamos es que se sacó la constante y se multiplicó ¿cómo lo podemos hacer para no estar pensando esto? ok, vamos a hacer f de x f' de x ¿cuál va a ser? es ese 3 que va a multiplicar a la derivada de x al cuadrado que yo sé que es 2x y ya luego nada más multiplico 3 por 2 y me queda 6x ¿está bien? ¿todos lo entendieron de esta forma? sí es una forma más fácil de verlo ¿no? entonces vamos a hacer este f de x es igual a 5x a la 3 fácil ¿no? ¿por qué? porque yo solo saco la derivada que va a ser ah pues yo sé que el 5 va a multiplicar a algo ¿qué es? la derivada de x cúbica y la derivada de x cúbica es 3 por x a la 2 y entonces es 15x cuadrada entre 5 por 3 y ya está ¿de acuerdo? les voy a preguntar uno a cada quien y antes de pasar, antes de proseguir a ver dávila sería f de x es igual a 6x cuarta ¿esto cómo te quedaría? sería 6 ajá paréntesis ajá este 4 ajá x ajá a la 2 ¿segura? ah no, la 3 el número anterior al exponente ok ¿y luego? es una multiplicación nada más falta perdón profe es que se me se me traba sería sería 6 por 4 ¿no? sí sería 24 x a q excelente ahí está Arely te toca este si tienes f de x es igual a 5x quinta ¿cuál sería su derivada? sería 5 ok por 5x a la 4 excelente igual a 25x a la 4 muy bien excelente eh Jiménez Reyes te toca este tiene 6x a la 7 ¿cuál sería el resultado? sería 6 6 muy bien ajá por 6x a la 6 ¿seguro que es por 6? por 6 sí a la 6 porque es 7 ¿no? se le resta 1 ¿no? pero me dijiste 6 por 6 ah por x ajá otra vez a ver vamos a empezar otra vez 6 ¿por qué? ajá 6 ajá por x a la 6 x a la 6 ¿no te falta algo? el 6 ¿qué teníamos que hacer con este? lo teníamos que bajar también ¿no? ah ah sí perdón ¿sí no? sí sí el exponente lo bajamos ¿no? y luego lo ponemos aquí un número menos ¿no? entonces 6 por 7x ¿cuánto es eso? es 42x a la 6 ok otro para ti si tienes 5x a la 4 a la a la 9 ¿cómo te quedaría esto? ¿su derivada? ¿sería? sería 5 ajá por 5x a la 8 ajá ¿pero por qué es por 5? el x a la 8 está bien ¿pero por qué número va a multiplicar el 5 5? ¿por qué? ah el 9 ¿no profe? ajá 5 por 9 ok muy bien entonces 5 por 9 a 45 ¿no? 45x a la 8 acuérdate que siempre tienes que bajar este sí sí ya es que estaba lo estaba haciendo mal sí no te preocupes es para de hecho es para que aprendan esto ¿no? entonces a ver Cruz a ti te toca f de x es igual a 6 por x a la 7 ¿cómo te quedaría eso? quedaría como 6 por 7x a la 6 muy bien de hecho ya lo puse que extraño lo siento ¿ah sí? sí está acá arriba vamos a hacer otro 7 por x a la 8 ahora sí ¿qué sería este resultado Cruz? quedaría como 7 por x a la 7 ajá y el resultado sería 56x a la 7 ajá bueno el resultado si me lo dijiste bien es que creo que se cortó cuando dijiste el 8 56x a la 7 porque ya después dijiste bien el resultado muy bien sí este y Gil Crespo f de x es igual a 9x a la 3 ¿qué aquí? ¿cómo quedaría? sería 9 ajá paréntesis ajá 3x cuadrada muy bien y sería 27x cuadrada ahí está excelente ya todos saben las derivadas básicas ¿no? vamos a hacer lo siguiente ¿ok? ya que todos saben hacer las derivadas básicas lo mismo ¿no? cuando ya tenemos esto completado es más fácil verlo así si yo tengo ahora sí una función que es igual a 2x cuadrada más 3x más 5 lo único que tengo que hacer es la derivada de cada cosa ¿no? entonces la derivada de x va a ser aquí va a ser 2 la derivada de 2x cuadrada es 2 por 2x ¿no? la derivada de 3x es 3 por la derivada de x que la derivada de x es 1 y la derivada de 5 es 0 todos lo lograron visualizar de esta misma forma que yo sin tener que escribir derivada de tal cosa ¿no? sí profe pero el 0 ya no sería necesario ponerlo sí el 0 ya lo podemos quitar ¿no? decimos este se va ok entonces el resultado va a ser 2 por 2 4x y 3 por 1 3 ¿no? ok excelente ok ahora este es el resultado ¿qué otra forma tenemos de anotar esto? si si gustan para que no tengan que escribir el dx nosotros vamos a decir que lo que esté en el paréntesis y con una prima va a ser la derivada voy a escribir esto de esa misma manera f de x es igual a 2x cuadrada más 3x más 5 ¿y qué pasa si yo quiero hacer esto? ah pues voy a hacer que la derivada de 2 por la derivada de x esto es lo mismo ¿no? más 3 por la derivada de x esto es lo mismo más la derivada de 5 es otra forma de escribirlo ¿no? ahorita no lo vamos a usar porque es muy simple y solo es hacernos bolas pero lo vamos a retomar conforme vayan complicándose los ejercicios entonces si yo tengo f de x es igual a 3x quinta más 6x cúbica más 2x más 6 ¿cuál es la derivada de esto? fácil ¿no? es 3 la derivada de cada cosa 3 por la derivada de x quinta que es 5 por x a la cuarta ¿no? ahora más 6 por la derivada de x cúbica que es 3 por x al cuadrado más 2 por la derivada de x que la derivada de x es 1 más la derivada de 6 que es 0 y al final le va a quedar 3 por 5 15x cuarta más 6 por 3 18x cuadrada más 2 por 1 2 ese es el resultado ¿están de acuerdo? sí profe ok entonces van a ser uno cada quien están fáciles y ya con eso podemos avanzar a los ejercicios difíciles si yo tengo f de x este le toca a David a Rosiles 2x cúbica más 2x cuadrada más 3 ¿cuál sería la derivada de esto? sería 3 paréntesis 3 digo 3 2 paréntesis este 3x ajá 3x ¿qué? eh al cuadrado ok correcto ajá más 2 ajá x ¿por qué 2x? eh no sería 2x 2 paréntesis 2x ¿no? ajá eso sí ajá sí más 0 más 0 muy bien ¿y esto a qué es igual? sería igual se multiplica ¿verdad? sí sería 6 x al cuadrado correcto más 4 ajá x correcto ya está ok muy bien haré el siguiente que sería f de x igual a 5x cuarta más 3x cuadrada más 2x más 1 ¿a qué sería igual? sería 5 paréntesis de 4 por x a la 3 muy bien más 3 por 2x muy bien más 2 por 1 muy bien más más 0 excelente y al final me queda queda como 20x a la 3 más 6x más 2 muy bien excelente gracias jiménez reyes a ti te va a tocar hacer te va a tocar hacer casi este vamos a cambiarle este 3x a la 8 más 6x a la 5 más 2x al cuadrado más 6 ¿cómo quedaría? ¿su derivada va a ser igual a ¿me habló a mí, profe? le había dicho a jiménez reyes pero no sé si nos escucha perdón, profe es que está fallando ah, no te preocupes a ver si no a ver cruz de la cruz sí quedaría como 3 que multiplica a 8x elevado a la 7 bien más 6 por 5x a la cuarta más 2 por 2x muy bien ya de ahí sería a ver 24x a la 7 bien más 30x a la cuarta bien más 4x excelente muy bien eh Gil Crespo f de x es igual a 6x quinta más bueno 6x octava más 3x cuadrada más 3x ¿cuál es la derivada de esto? quedaría como 6 ajá paréntesis 8x a la 7 muy bien más 3 paréntesis 2x muy bien más 3 por 1 muy bien excelente quedaría como quedaría como quedaría 48x séptima sí más 6x más 3 muy bien muy bien ahora Jiménez a ver si ya se restableció un poco tu internet si tienes 7x cúbica más 2x cuadrada más 5x ¿cuál sería su derivada? sería 7 ok por por 2x por 2x ¿cuál es el número que tengo que bajar? el x al cuadrado el exponente o sea bajo el 3 x a la el número anterior a 3 2 ¿no? ok ahora sí ¿qué sigue? ¿cómo sería? más 2 ajá ¿por? más 2 por x por 5x ¿por qué 5? aquí estamos aquí ¿no? a ver a ver 2 por x cuadrada o sea 2 que va a multiplicar a la derivada de x cuadrada o sea 2 por x ¿no? y ahora sí más 5 por la derivada de x y la derivada de x ¿cuánto es? 1 ¿no? entonces al final ¿cuánto te va a quedar? 7 por 3 21x cuadrada 2 por 2 más 4x 5 por 1 más 5 ¿no? ok bien 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 bueno vamos a continuar ¿no? esto es lo más simple que podemos no es más nos vamos a seguir con estos ejemplos simples hasta antes de complicárselos todos ¿no? lo que sigue ahí son otras reglas ahí medio curiosas ¿no? por ejemplo ¿qué pasa si yo tengo la derivada de una u que multiplica una v o la derivada de una función u dividido entre una función v curioso ¿no? en su formulario van a encontrar que es la fórmula de esto es esto es un cociente ¿no? la regla del cociente es que es u por la derivada de la otra cosa de v más v por la derivada de la otra cosa ¿no? de u ok y van a encontrar que la regla del la de del cociente ¿qué es esto? del producto perdón y este es el cociente van a encontrar que la regla del cociente va a ser v por la derivada de u menos u por la derivada de v sobre v al cuadrado ¿no? pero se ve medio feo así así que nosotros no lo vamos a hacer así nosotros lo vamos a pensar de esta manera ¿no? yo tengo la derivada de u por v ¿ok? yo tengo la derivada de u entre v ¿qué vamos a usar? lo que les dije hace rato ¿no? vamos a hacer u por la derivada de v esto es la derivada de v ¿no? más v por la derivada de u ¿ok? esto va a ser igual a v por la derivada de u menos u por la derivada de v entre v al cuadrado ¿de acuerdo? ¿todos lo tienen así? ok entonces así es más fácil ¿no? vamos a vamos a ver esto aquí un ejemplo ¿no? si yo tengo f de x es igual a 3x más 5 por 2x más 6 ustedes podrían decir pues el primer paso es que yo multiplique 3x por 2 3x más 6 más 5 por 2 más 5 más 6 pero es más fácil que esto si usamos esta fórmula ¿no? están 2 multiplicándose yo voy a decir que esto es u y que esto es v entonces lo único que tengo que hacer es aplicar la fórmula ¿no? o sea que la derivada va a ser igual a que u que es 3x más 5 por v por la derivada de v o sea por la derivada de 2x más 6 así como está tal escrito ¿no? la derivada de 2x más 6 más v que es 2x más 6 por la derivada de 3x más 5 o sea por 3x más 5 prima y ya está ¿no? entonces ahora sí que tenemos que hacer 3x más 5 que multiplica a hay que hacer la derivada de esto ¿no? lo que nos indica el la prima ¿no? aquí la derivada de 2x más 6 es 2 por 1 2 y la derivada de 6 es 0 ¿no? entonces se va a quedar solamente un 2 aquí es más lo voy a anotar todo para que no se hagan bolas 2 por 1 más 0 más 2x más 6 por la derivada de 3x más 1 más 5 perdón que la derivada de 3x sería 3 por 1 3 por la derivada de x más la derivada de 5 que es 0 ahí está entonces al final de cuentas voy a tener 3x más 5 que multiplica a 2 por 1 2 más 2x más 6 que multiplica a 3 por 1 3 o lo que es lo mismo 3x por 2 6x más 5 por 2 10 más 2x por 3 6 x más 6 por 3 18 si yo lo sumo todo va a ser 12x más 28 ¿están de acuerdo con eso? ¿o no? bueno vamos a hacer un pequeño ejemplo si yo tengo f de otro pequeño ejemplo f de x es igual a 5x más 2 por 3x más 4 ¿cuál es la fórmula? u por la derivada de v más v por la derivada de u o sea que yo lo puedo reescribir como f de prima de x la derivada es este 5x más 2 está bien fácil ¿no? y luego copian lo mismo pero le ponen prima al segundo ¿no? y luego es más esto u por la derivada y luego más esto 3x más 4 por la derivada de 5x más 2 prima ¿ok? o inclusive lo podrían pensar así curioso ¿no? es otra forma a ver si se les hace más simple ¿no? tienen que copiar esto dos veces ¿no? primero ¿cómo va a ser? va a ser 5x más 2 por 3x más 4 y le ponen prima al que está de este lado y luego ponen más 5x más 2 por 3x más 4 y le ponen prima al otro ahí está es otra forma de pensarlo ¿qué forma se les hace más simple a ustedes? el de esto lo transcribir así como está por lo menos para mí de 5x más 2 por 3x más 4 prima y es está más fácil ok bueno lo vamos a pensar todo así entonces ok hay que buscar maneras entonces es súper fácil ¿no? voy a poner unos nuevos ejemplos y los vamos a empezar a ver así ok vamos a tengo f de x ok y va a ser 5x más 2 no 2x no bueno sí 5x más 2x no este no más 2 y luego va a ser por 3x más 4 si yo quiero su derivada súper fácil ¿no? copio esto tal y como está 5x más 2 es más lo copiamos dos veces ¿no? 5x más 2 por 3x más 4 más 5x más 2 por 3x más 4 acuérdense que lo copiamos dos veces sumándose y luego le ponemos prima a este y luego a este o también lo podemos hacer al revés le ponemos prima primero a este y luego prima a este de las dos maneras la forma que se le ocurra el chiste aquí es que se le hacen las derivadas a los dos ¿no? bueno entonces es por la derivada de este y luego a este ¿no? ahí está entonces lo único que tengo que hacer es hacerle caso a lo que está con la prima ¿no? o sea lo que quiere de lo que quiere la derivada entonces voy a tener 5x más 2 y luego aquí ¿cuál es la derivada de 3x más 4? es 3 por la derivada de x que es 1 y la derivada de 4 es 0 entonces ya no lo pongo ¿no? más 3 por la derivada de x la derivada de x es 1 por 3 es 3 ahora sí 5x más 2 y luego es prima ¿no? o sea quiero la derivada de 5x más 2 ¿cuál es la derivada de 5x? es 5 ¿no? 5 por 1 y la derivada de 2 es 0 por 3x más 4 ¿no? y ya está ¿qué tengo que hacer? multiplicar 5x por 3 15x más 2 6 ¿no? 15x más 6 más 2 por 3 y luego 5 por 3x es 15x más 20 ¿no? entonces vamos a tener 30x más 26 resultado final ¿de acuerdo? el siguiente el siguiente el que quiera ayudarme a resolverlo es bienvenido si yo pongo f de x es igual a 2x más 8 por 3x más 4 ¿cuál va a ser el resultado de eso? quedaría como 2x más 8 ajá por 3x más 4 ajá más ajá 2x más 8 ajá por 3x más 4 ajá su derivada sería 2x ¿dónde van las derivadas? bueno en la parte de abajo ajá pero ¿dónde tengo que ponerle prima a cada uno? ah este en el primero sería 3x más 4 ajá y en el segundo sería 2x más 8 ahora sí excelente bien ahora sí quedaría como 2x más 8 por 3 más 2x más perdón más 2 ajá por 3x más 4 excelente a lo cual quedaría como 6x más 24 muy bien más 6x más 8 muy bien y ya 12x no más muy bien ¿alguien más que quiera participar? antes de pasar al siguiente ejemplo yo probé ok ¿qué pasa si tienes 5x más 3 por 2x más 2 bueno es igual a 5x más 3 ok 2x más 2 ok más 5x más 3 2x más 2 ok y se le pone la prima que sería acá en la segunda y en la primera excelente ¿y luego? sería igual a 5x más 3 ajá sería 2 ok más más este 5 ok 2x más 2 ok ¿y luego? y de ahí se multiplica ¿verdad? sí sería 10 ok 10x 10x sería 6 ok 6x ah no 6 nada más perdón ajá más 6 y de ahí sería se multiplica el 5 por 2 ¿verdad? sí 10 ajá más ahí sí es 10x ajá 10x ajá y de ahí sería otra vez 10 porque se multiplica 5 por 2 ok ya está ¿no? y nada se suma 20x más 16 ¿no? 10x más 10x y 6 más 10 es 16 muy bien ahora vamos a complicarlo un poquito no es que sea más difícil solo las funciones son más elaboradas ¿no? yo puedo tener 3x cuadrada más 2x más 6 por 3x cúbica más 2x cuadrada más 5x más 3 vamos a darnos cuenta que lo único que estamos haciendo es derivadas o sea lo que al final los problemas se resumen en lo mismo que hicimos hace rato los problemas más simples pero ahora en otro contexto esto que tengo que hacer como decíamos lo copio tal y como está 3x cuadrada más 2x más 6 por 3x cúbica más 2x cuadrada más 5x más 3 y luego más y lo vuelvo a copiar 3x cuadrada más 2x más 6 por 3x cúbica más 2x cuadrada más 5x más 3 lo único que tengo que hacer es pongo prima aquí y pongo prima aquí y ya está ya está mi fórmula aplicada lo único que tengo que hacer es ver las derivadas ¿no? esto se va a quedar igual 3x cuadrada más 2x más 6 se queda tal y como está y aquí ¿cuál es la derivada de 3x cúbica? 3 por 3x cuadrada ¿no? ¿cuál es la derivada de 2 por 2x? por x cuadrada es 2 por 2x ¿cuál es la derivada de 5x? es 5 por 1 o sea 5 y la derivada de 3 es 0 ahí quedó la primera parte ¿no? y la segunda es 3x cuadrada se queda igual no perdón no se queda igual esta es la derivada de 3x cuadrada es 3 por 2x ¿no? la derivada de 2x es 2 y la derivada de 6 es 0 entonces por 3x cúbica esto si se queda igual 3x cúbica más 2x cuadrada más 5x más 3 y ya quedó ¿están de acuerdo con eso? sí profe lo único que tienen que hacer es aquí reescribir lo más bonito ¿no? 3x cuadrada más 2x más 6 por 3 por 3 9 ¿no? 9x cuadrada más 2 por 2 4x más 5 más 3 por 2 6x más 2 y 3x cúbica más 2x cuadrada más 5x más 3 y lo vamos a dejar así ¿por qué? porque ya hicimos la derivada ¿no? ya aquí era muy fácil hacerlo pero acá tengo que multiplicar todo esto ¿no? y aquí tengo que multiplicar todo esto y eso es álgebra y a mí lo que me interesa es que aprendan a resolver derivadas no hacer álgebra ¿ok? entonces con esto ya está ¿están de acuerdo? ¿y ese ya sería el resultado profe? lo podríamos simplificar pero como les digo lo podemos dejar así no pasa nada ok porque tenemos que hacer muchas multiplicaciones entonces otro ejemplo así sería 3x cúbica cuadrada más 2x más 3 por 2x más 5 ¿alguien que quiera participar resolviendo este? ¿cuál es la derivada de esto? a ver yo quedaría igual que el otro ¿no? casi sería 3x al cuadrado más 2x más 3 por más por 2x más 5 ok más 3x al cuadrado más 2x más 3 por 2x más 5 y ya la prima se le pone en el segundo del primero y en el primero del segundo excelente ya quedaría como 3 por 2 ajá 3 por 2x pero aquí no haces derivada ¿no? ah no sí perdón entonces queda igual sería 3x al cuadrado más 2x más 3 el otro sería 2x ajá la derivada quedaría como 2 muy bien más aquí haces derivada 3 por 2 x ajá más 2 ajá y el otro se quedaría igual por 2x más 5 2x más 5 ok ¿y luego? sería 6x al cuadrado ¿a qué es más fácil de hacer? más 4x más 6 ok ¿y de este lado te queda? igual como 6x más 6 ah no, perdón sería así más 6 6x más 2 ¿no? ajá 6x más 2 que el 3 se está multiplicando a 2 y el 2 está solo ¿no? sí y el otro que yo ajá y esto lo vamos a dejar así ¿no? lo podría multiplicar 6x sería 12x cuadrada más etcétera etcétera pero lo vamos a dejar así ¿de acuerdo? ¿todo bien aquí? ¿no tienen problema con eso? no, perfecto ok vamos con la otra fórmula la otra fórmula es la derivada de u entre b y esto va a ser igual a b por la derivada de u menos u por la derivada de b entre v al cuadrado ¿ok? b por la derivada de u menos u por la derivada de v entonces ¿qué vamos a hacer aquí? bueno vamos a hacer vamos a tratar de hacerlo de la misma forma para que sea así como para que no se tengan que aprender la fórmula 3x más 5 sobre 2x menos 2 ¿cuál es el chiste de esto? que así como está aquí u es lo que está arriba b es lo que está abajo ¿no? entonces según la fórmula me dice que es v o sea lo que está abajo 2x menos 2 por la derivada de lo que está arriba ¿no? 3x más 5 menos lo que está arriba 3x más 5 por la derivada de lo que está abajo 2x menos 2 y luego entre lo que está abajo al cuadrado 2x menos 2 al cuadrado eso es siguiendo la fórmula ¿no? o sea siguiendo el formulario es así ¿de qué otra manera lo podríamos hacer o pensar? fácil ¿no? vamos a pensar así eh f' de x va a ser pongo multiplicando lo que está abajo por lo que está arriba y lo copio dos veces o sea 2x menos 2 por 3x más 5 ¿ok? lo que está abajo por lo que está arriba ¿no? menos y luego es menos lo vuelvo a copiar 2x menos 2 por 3x más 5 o sea copiamos lo que está abajo por lo que está arriba lo copio dos veces pero ahora se va a estar restando antes se sumaba ¿no? y luego ¿cómo queda? pues la prima al segundo y luego la prima al primero y luego es todo entre lo que está abajo al cuadrado ¿cuál forma se les facilita más? pues de las dos maneras ok pero entonces ya tienen dos maneras de pensarlo ¿no? y ahora ¿qué hay que hacer? lo que me dice aquí ¿no? simplemente hacer lo que dice la fórmula o sea 2x menos 2 se queda igual y luego es la derivada de 3x es 3 menos 2x menos 2 la derivada de 2x es 2 y 3x más 5 y luego entre 2x menos 2 al cuadrado y ya quedó ¿no? ahí está ¿de acuerdo? ahora ya eso sería todo no vamos a hacer más cosas ¿no? lo que me interesa es que aprendan a hacer derivadas vamos a hacer otro si yo tengo f de x igual a no sé a esto acuérdense que es f' de x va a ser lo que está abajo por lo que está arriba 3x más 6 por x cuadrada más 2x lo vuelvo a repetir pero ahora con un signo menos 3x más 6 por x cuadrada más 2x y luego prima al segundo prima al primero y todo dividido entre lo que está abajo al cuadrado y ya está ahí está mi fórmula aplicada ¿no? lo único que tengo que hacer es hacer estas derivadas ¿no? o sea voy a tener 3x más 6 que se queda igual por la derivada de x cuadrada 2x y la derivada de 2x es 2 menos 3x su derivada de 3x es 3 y la derivada de 6 es 0 por x cuadrada más 2x y luego todo dividido entre 3x más 6 al cuadrado y ya quedó ¿están de acuerdo con eso? alguien que quiera participar haciendo el siguiente sería f de x es igual a 2x cúbica más 2x cuadrada entre 5x cuadrada más 6x sería este ¿quién quiere resolverlo? ¿alguien? anímese no pasa nada si no salen de eso se trata esto ¿para yo, profe? a ver bueno, sería igual bueno, f de x prima sería 2x al cuadrado más no, digo el cubo acuérdense que ponemos primero el de abajo ¿no? ah, ok 5x al cuadrado más 6x y ahí sería 2x al cubo más 2x al cuadrado bien menos bien y sería este lo mismo lo mismo 5x al cuadrado más 6x 2x al cubo más 2x al cuadrado excelente entre 5x en paréntesis 5x al cuadrado más 6x al cuadrado ahí está ¿y qué me falta? sería otra vez igual no, pero ah, no sería la prima del segundo del primero y del primero del segundo ahí está excelente y ahora sí y sería igual a 5x al cuadrado más 6x sería 3x al cuadrado sería 2 por 3 ¿no? ahí te falta el 2 por 3x al cuadrado ¿sí? 2 por 3x al cuadrado que es más 2x al cuadrado y aquí es 2 por 2x al 2x ¿no? no muy bien aquí ya estamos haciendo la derivada ¿de acuerdo? ah, ok ok no sé lo voy a borrar el 2 porque acuérdate que aquí ya me indica que ya tengo que hacer la derivada ¿no? de lo que está en este paréntesis entonces ¿cuál es la derivada de 2x cúbica? sería 6 6 ¿qué? 6x al cuadrado ¿no? al cuadrado ajá 6x al cuadrado más 2x al cuadrado digo se hace otra vez ¿verdad? sí sería 4 4x 4x muy bien ahora sí luego menos ¿qué tengo que hacer aquí? se multiplica el 5 por el 2 ¿no? sí sería 10x muy bien ajá y de ahí sería 6 muy bien más 6 entre ah, otra 2x al cubo sí más 2x al cuadrado muy bien y ahora sí entre entre 5x al cuadrado más 6x al cuadrado ahí está perfecto muy bien creo que ya lo entendieron los demás ¿ya lo entendieron? sí, perfecto ok esto se puede complicar más sí pero al final de cuentas todo recae en lo mismo en hacer derivadas y seguir haciendo derivada de la derivada de lo anterior esto ¿cómo se le conoce? se le conoce como la regla de la cadena ok y con esto vamos a cerrar regla de la cadena ¿qué quiere decir esto? por ejemplo cuando yo tengo una una función que es algo así x cuadrada más 3x más 5 pero está al cuadrado ok si no tuviera yo al cuadrado es bien fácil ¿no? porque tengo que hacer la derivada de x cuadrada 2x la derivada de 3x la derivada de 5 pero como no está sucediendo eso lo que va a aplicar aquí es algo que se le conoce como regla de la cadena y para la regla de la cadena es todo súper simple es esto así ¿no? la regla de la cadena me dice que la derivada con respecto a x de u a la n es igual a n por u a la n menos 1 por la derivada de u ¿qué quiere decir esto? que siempre que hay un exponente afuera de mi paréntesis lo que voy a seguir es lo siguiente lo voy a hacer para que no nos forcemos tanto a ver esto es lo que voy a hacer es lo siguiente ¿no? yo lo hago como si todo esto fuera una x grandota ¿no? o sea 2 por x cuadrada más 3x más 5 y a la 1 ¿no? pero lo que tengo que hacer es después de hacer esto tengo que hacer la derivada de lo de adentro del paréntesis o sea por x cuadrada más 3x más 5 prima derivada ¿no? entonces esto se va a quedar igual 2 por x cuadrada más 3x más 5 por la derivada de esto que sería 2x más 3 y ya eso es la regla de la cadena ¿no? que es lo mismo que ya sabemos hacer desde antes pero tengo que agregar un paso más ¿no? que es como hay un exponente además de aplicar la regla que ya conozco todavía tengo que hacer la derivada de lo que está dentro del exponente ¿ok? o sea que si yo tuviera por ejemplo f de x es igual a 5x más 2x más 3 5x cuadrada más 2x más 3 y esto lo tuviera yo a la cuarta ¿qué voy a hacer? hacer de cuenta que todo esto es una x grandota y hacer f' es igual a bajo el 4 por 5x cuadrada más 2x más 3 y aquí el exponente en lugar de ser 4 va a ser 3 y luego el paso final por la derivada de lo que está dentro del paréntesis ¿no? la derivada de 5x cuadrada más 2x más 3 prima y ya está ya con eso ¿por qué? porque esto se va a quedar igual 4 por 5x cuadrada más 2x más 3 prima perdón cúbica por la derivada de esto ¿no? la derivada de 5x cuadrada es 10x la derivada de 2x es 2 y la derivada de 3 es 0 ya quedó ¿alguien tiene alguna duda con esto? pregunten con confianza no hay problema no, ninguna no profe eso es regla de la cadena ¿no? vamos a hacer otro regla de la cadena f de x es igual a 3x cúbica más 2x cuadrada más 6x más 5 y todo está elevado al cubo primer paso pensar que todo esto es como una x grandota entonces hago 3 por esa x grandota a la 2 ¿no? entonces es 3 por 3x cúbica más 2x cuadrada más 6x más 5 a la 2 pero luego tengo que hacer por la derivada de lo que está dentro del paréntesis 3x cúbica más 2x cuadrada más 6x más 5 prima y ya esto lo copio tal y como está ¿no? 3 por 3x cúbica 3 por 3x cúbica más 2x cuadrada más 6x más 5 al cuadrado y luego hago la derivada de esto ¿no? la derivada de 3 por x cúbica sería 3 por 3 9 x cuadrada la derivada la derivada de 2x cuadrada es 2 por 2 4x ¿no? y la derivada de 6 es 6 de 6x es 6 y la derivada de 5 es 0 y me quedaría así ¿están de acuerdo con eso? sí, profe ¿alguien quiere resolver 1? alguien quien quiera f de x es igual a 2x cuadrada más 3x más 1 al cubo yo lo resuelvo a ver ¿cómo quedaría? como 3 por 3 por 2x al cuadrado más 3x más 1 elevado al cuadrado ¿y luego? más ¿por no? perdón por 2x al cuadrado más 3x más 1 se le pone la prima ahí aquí muy bien ya sería 3 por 2x al cuadrado más 3x más 1 elevado al cuadrado que sería por 4x más 3 y ya y ya está muy bien ya se sabe en la regla de la cadena ok acuérdense es por ¿no? es por lo que está adentro del paréntesis esa es la regla y la regla de la cadena es básicamente lo que complica las derivadas ¿no? por eso que los alumnos sufren en en las derivadas porque después ya nos podemos encontrar algo así ¿no? como f de x es igual a x cuadrada más 2x al cubo por 2x más 5 al cuadrado ¿qué sigue siendo? sigue siendo lo mismo de hace rato ¿no? sigue siendo u por b ¿cómo lo vamos a resolver? igual que lo resolvimos hace rato nada más que la prima va a ser diferente ¿no? o sea lo vamos a copiar tal y como está ¿ok? vamos a copiarlo tal y como está la derivada va a ser x cuadrada más 2x al cubo por 2x más 5 pero ahora está el cuadrado más lo copio de nuevo otra vez x cuadrada más 2x al cubo por 2x más 5 al cuadrado y luego ¿qué tengo que hacer? ponerle la prima al segundo del primero pero como está el cuadrado es a todo ¿no? inclusive a ese cuadrado ¿ok? y ahora la prima al primero del segundo a todo también ¿de acuerdo? entonces esto lo único que agrega es un paso extra ¿no? ¿por qué? porque ya cuando resuelvo mi problema ¿cómo me va a quedar? me va a quedar x cuadrada más 2x al cubo se queda así y aquí tengo que hacer la derivada de 2x más 5 al cuadrado todo al cuadrado ¿cómo resuelvo esta derivada? pues bajo el 2 ¿no? 2 por 2x más 5 a la 1 y luego por la derivada de lo que está dentro la derivada de 2x más 5 por eso es un es un paso extra ¿no? más lo de aquí ¿no? la derivada de todo esto o sea que sería la derivada de 3 por x cuadrada más 2x a la 2 y luego por la derivada de lo que está dentro del paréntesis por la derivada de x cuadrada más 2x prima luego por lo que ya estaba 2x más 5 al cuadrado ya es un paso extra ¿no? luego esto va a ser igual a esto se queda igual x cuadrada más 2x al cubo por 2 por 2x más 5 y ahora sí la derivada de 2x más 5 ¿cuánto es? 2 ¿no? la derivada de 2x es 2 la derivada de 5 es 0 más 3 por x cuadrada más 2x al cuadrado por la derivada de x cuadrada más 2x que la derivada de x cuadrada más 2x es 2x más 2 y por 2x más 5 al cuadrado y ya así queda ¿están de acuerdo con eso? es lo mismo solo agregamos un paso o más que agregar un paso es que la derivada de esto ya se hace diferente ¿tienen alguna duda con ese ejemplo? no, pero sí ok voy a hacer otro para que quede como más claro ok si yo tengo f de x igual a x más 5 al cubo por 2x cuadrada más 3x a la 4 ¿qué tenemos que hacer? pues f' de x va a ser igual a ¿qué? copio esto tal y como está ¿no? x más 5 al cubo por 2x al cuadrado más 3x a la 4 y lo copio dos veces y sumado ¿no? x más 5 al cubo por 2x cuadrada más 3x cuarta lo único que tengo que hacer es prima pero a todo ¿no? perdón aquí esto lo puse aquí adentro y estaba afuera esta es cuarta ¿no? pero a todo ahora sí haz de cuenta que lo copié bien tengo que hacer prima a todo ¿no? o sea con todo y el exponente o sea hasta acá y luego al primero o sea aquí hasta acá ¿ok? y entonces la derivada ¿a qué va a ser igual? esto se va a quedar igual ¿no? x más 5 al cubo y aquí hago esta derivada que tengo que bajar el 4 por 2x al cuadrado más 3x al cubo y luego por la derivada de lo de adentro de ese paréntesis ¿no? por 2x al cuadrado más 3x derivada de esto ¿no? más lo de este lado va a ser la derivada de x más 5 al cubo o sea bajo el 3 por x más 5 al cuadrado por la derivada de lo de adentro por la derivada de x más 5 prima por 2x cuadrada más 3x cuarta más 3x a la cuarta aquí también lo copié mal 3x a la cuarta ¿ok? por 3x a la cuarta y ya está porque lo único que tengo que hacer es hacer esta derivada que me falta y ya está ¿no? entonces voy a tener x más 5 al cubo por 4 por 2x cuadrada más 3x al cubo por la derivada de 2 por x cuadrada va a ser 4x y la derivada de 3x va a ser 3 y aquí va a ser más 3 por x más 5 al cuadrado que se queda igual y aquí la derivada de x es 1 y la derivada de 5 es 0 por 2x cuadrada más 3x todo elevado a la cuarta este sería el resultado de mi derivada ¿están de acuerdo con eso? ¿sí? ¿no? ¿dudas? ¿comentarios? ¿inquietudes? dígan algo aunque sea no, ninguna duda ¿todo bien? ok entonces vamos a concluir con la aplicación de lo mismo pero cuando tenemos el otro ejemplo f de x es igual a x más 5 al cuadrado entre 2x más 3 al cubo ¿qué tenemos que hacer? ya sabemos la fórmula ¿no? o la forma de que lo hicimos lo de abajo por lo de arriba lo copio dos veces pero ahora va a ser restándose ¿no? o sea lo de abajo va a ser 2x más 3 al cubo por x más 5 al cuadrado menos copio lo mismo 2x más 3 al cubo por x más 5 al cuadrado y luego voy a poner un paréntesis en el segundo pero todo ¿no? y luego un paréntesis en el primero prima pero todo y entre ¿entre qué? entre lo de abajo al cuadrado o sea entre 2x más 3 al cubo elevado todavía al cuadrado perfecto ya está ya apliqué mi fórmula ¿qué tengo que hacer para resolver esto? bueno voy a hacer 2x más 3 al cubo por la derivada de esto ¿no? la derivada de x más 5 al cuadrado o sea bajo el 2 por x más 5 todo a la 1 por la derivada de lo de adentro x más 5 prima menos 2x más 3 al cubo por ah no perdón la derivada de esto me siento es que como luego lo pienso como la fórmula y no así por la derivada de esto o sea bajo el 3 por 2x más 3 al cuadrado por x más 5 al cuadrado no me falta un paso ¿no? 3 por 2x más 3 al cuadrado por la derivada de lo de adentro que la derivada de lo de adentro es la derivada de 2x más 3 o sea 2x más 3 prima y ahora sí por x más 5 al cuadrado muy bien y todo entre 2x más 3 al cubo acuérdense que si ustedes tienen x a la 3 y lo elevan a la 3 multiplican los exponentes entonces les queda x a la 9 entonces aquí nos va a quedar 2x más 3 a la 6 3 por 2 ok y ya el último paso que nos faltaba era las derivadas estas que me quedaron aquí ¿no? 2x más 3 al cubo por 2 por x más 5 ahora sí la derivada de x es 1 la derivada de 5 es 0 menos 3 por 2x más 3 al cuadrado por 2x más 3 la derivada de 2x es 2 y la derivada de 3 es 0 por x más 5 al cuadrado y todo entre 2x más 3 a la 6 ¿están de acuerdo con eso? sí es lo mismo ¿no? entonces como ven todo es lo mismo ¿cuál es el paso extra que agregamos? la famosa regla de la cadena ¿ok? que cuando está algo adentro de la derivada o cuando hay algo adentro de un paréntesis y un exponente tengo que hacerlo como si fuera normal pero luego multiplicar por la derivada del exponente ahora les voy a explicar cómo usar este formulario para que lo puedan usar entre semana o porque creo que me dijeron que iban a ser derivadas aquí está ¿no? esto ya lo vimos ¿no? la derivada del constante es 0 la derivada de x es 1 la derivada de cuando está multiplicado por una constante puedo sacar la constante la suma los de separan derivadas la regla del producto que ya la vimos de una forma más fácil aquí están las otras ¿no? ¿ok? ¿qué es esto? interesante ¿no? vamos a ver qué es esto y se los voy a poner con ejemplos simples ¿para qué? simplemente para que sepan cómo usar este formulario y porque ya sé que ya lo pueden hacer ok ¿qué va a pasar aquí? esto no es más que nada la regla de la cadena ¿ok? eso es la regla de la cadena ¿por qué? porque yo tengo que puedo tener f de x es igual a logaritmo de 3x ¿ok? lo que está aquí adentro es u ¿ok? está dentro de un paréntesis pero es una función completa por eso se aplica la regla de la cadena ¿qué me dice mi formulario? me dice que es f prima de x es igual a ¿qué? ¿qué dice mi formulario? dice esto es regla de la cadena mi formulario dice 1 entre u ¿qué es u? lo que está aquí o sea 1 entre 3x ¿no? por la derivada de qué? de 3x y la derivada de 3x es bueno por la derivada de 3x ¿no? entonces me va a quedar 1 entre 3x por 3 o sea 3 entre 3x ¿sí? ¿sí lo cacharon? así se usa un formulario ¿no? este otro ejemplo un exponencial ¿por qué? porque tengo yo puedo tener f de x es igual a e a la x cuadrada ¿ok? dice el exponente todo esto es u ¿ok? ¿qué me dice mi fórmula? me dice que es e a la u o sea e a la x cuadrada pero por la derivada de u por la derivada de x cuadrada regla de la cadena otra vez ¿no? entonces ¿cómo me va a quedar esto? me va a quedar e a la x cuadrada por la derivada de x cuadrada es 2x ahí está o lo puedo pasar para atrás y quedaría 2x por e a la x cuadrada y ese sería el resultado ¿están de acuerdo con eso? ¿todo bien? sí, por ejemplo ¿cómo se usa con una función de seno? lo mismo porque yo puedo tener f de x igual a seno de ah, le puse sin porque es en inglés pero bueno es lo mismo seno de 8x ¿qué es u? esto ¿no? esto es u entonces ¿qué me dice mi fórmula? que la derivada va a ser el coseno de u coseno de 8x pero por la derivada de 8x ¿no? por la derivada de 8x entonces me va a quedar coseno de 8x por 8 ¿qué hago con el 8? lo paso al frente ¿ok? 8 coseno de 8x si ustedes ponen esto coseno de 64x les van a poner un espantoso 0 entonces esto nunca lo hagan ¿ok? entonces si se multiplica por 8 el 8 pásenlo al inicio ¿ok? esto nunca lo hagan aquí si yo tengo f' la de coseno f de x es igual a coseno de 2x cuadrada ¿alguien que me ayude a resolverlo? Gil Crespo vi que es valiente tú puedes no pasa nada si no sale este no quedaría profe como 4 coseno de 2x cuadrada a ver vamos a hacerlo por partes o sea si está bien vamos a verlo haciendo por partes para que que forma vamos a usar esta ¿no? si f' ¿a qué es igual? este sería menos seno de 2x cuadrada ajá ¿por? por derivada de 2x cuadrada así ¿no? excelente entonces quedaría como menos seno de 2x cuadrada que multiplica a 4x muy bien ¿y qué hacemos con el 4x? si lo pasamos al frente y quedaría como menos 4x seno de 2x cuadrada excelente ya quedó muy bien muy bien ya saben si tienen alguna duda entre la semana le preguntan a Gil Crespo Jonathan y él los puede ayudar ahora otro el último para cerrar sería este alguien más que quiera hacerlo f de x igual a tangente de 3x cúbica ¿alguien que quiera resolver este? ¿no? creo que diría como secante de 3x al cubo elevado al cuadrado ajá secante cuadrada ¿no? aquí así copia la fórmula tal y como está ¿no? f' muy bien me dijiste secante que tiene un cuadrado ¿de qué? de 3x al cubo muy bien ¿luego por? por 3x al cuadrado al cubo perdón al cubo y la prima se pone ahí muy bien muy bien muy bien ¿y luego? sería secante cuadrada de 3x al cubo por 9x al cuadrado muy bien ¿y luego qué le hacemos al 9x cuadrado? se pasa para la izquierda que quedaría como 9x al cuadrado secante cuadrada de 3x al cubo excelente muy bien ya saben hacer derivadas ¿ok? ya pueden divertirse esta semana y no pasar por un martirio pero bueno entonces aquí está ¿no? todo es así ¿qué tenemos que hacer? ver el problema que nos ponen por ejemplo si a mí me llegaran a poner este este problema y me dicen deriva f de x igual a secante de 3x cúbica ¿qué es lo que tengo que hacer? buscar secante en mi formulario ¿no? voy en mi formulario aquí está es la 13 ¿no? la 13 es la secante entonces ¿qué va a ser? secante de u por tangente de u por derivada de u eso dice mi fórmula ¿no? secante de u tangente de u derivada de u entonces vengo y escribo ah ok entonces es f' de x es secante de u o sea secante de 3x cúbica por tangente de u de 3x cúbica por derivada de u así decía la fórmula ¿no? por 3x cúbica prima y ya entonces lo único que hago es esto es 9x cuadrada ¿no? entonces ya lo pongo al frente bueno esto lo copio secante de 3x cúbica más tangente perdón por tangente de 3x cúbica y ya esto lo paso al frente y el resultado va a ser 9x cuadrada secante de 3x cúbica por tangente de 3x cúbica y ese es mi resultado ¿ok? entonces aquí en el formulario tienen todas las funciones ¿no? en el formulario tienen secante, cosecante seno inverso coseno inverso tangente inversa tangente inversa secante inversa todo eso lo tienen aquí en su formulario ¿no? entonces lo único que tienen que hacer es pues aplicarlo ahí están todas ¿no? es así simple ¿de acuerdo? ¿alguien tiene alguna duda? ¿o todo bien? todo bien excelente bueno su compañera creo que la vez pasada les compartió una lista de reproducción de youtube entonces a esa misma lista voy a agregar este video entonces por si quieren alguna duda entre semana o así ahí pueden ir al video y ahí lo ven ¿de acuerdo? sí estoy bien no sé si la próxima semana vaya a haber asesorías pero le preguntan a su profe si va a haber y él me dice a mí ¿o qué? porque me tiene que decir qué cosas en qué cosas los puede ayudar a ustedes ¿vale? sí profe vale entonces si su profe les dice que sí nos vemos aquí la próxima semana ¿vale? bueno que estén muy bien que tengan un buen fin de semana gracias profe igualmente adiós gracias gracias Gracias.